Música inspirador número 2. Nombre de la música, pieza de la nube. Autor, Muhanna Raihan. Esta música es ideal para cualquier proyecto que requiera un toque inspirador. Se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para dar esa sensación de inspiración relajante y motivadora. Música Si te está gustando esta música deja un me gusta al vídeo y un comentario. Y recuerda para usar cualquiera música promocionada por Oroclick tienes que dar crédito al autor de la música. Música Música Música